Muy, muy contenta, de verdad que ese era el gran objetivo, gracias a Dios se consigue, se entregó todo en la pista, así que es un motivo de alegría más. Claro, estos otros títulos para tu carrera, ¿han sido generada en tu participación? ¿Contenta con el resultado? De verdad que sí, nada, lo que se quería en sí era el triunfo y se consiguió, la marca no es muy relevante, pero de verdad que estoy satisfecha con la presentación porque entregué todo de mí. ¿Qué esperas del Equipo América como campeón de flexor? Que sigamos de campeones. Muchas felicidades. Gracias.